Hola, 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 hola a todos. Vamos a hacer los problemitas del día de esta semana, la semana del 16 de octubre. Los problemas que vamos a hacer son los que hicimos en la Liga Municipal de Matemáticas este sábado. Estos problemas no los elegí yo, los escogieron entre Uriel, Floreni y Enrique que están apoyándonos con su servicio social. Este es el problema uno, un problema muy bonito. Dice, Elisa, Luisa y Enrique fueron al cine pero olvidaron sus abrigos. Cuando regresaron a preguntar por ellos resulta que solo ellos habían olvidado algo en todo el día y se los distribuyeron al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de los tres reciba su abrigo? Ok, entonces un problema muy bonito. Lo que hay que ver es pues de qué manera les pudieron haber dado sus abrigos. Como son tres personas y son tres abrigos, este, básicamente hay seis maneras en que les pudieron haber dado sus abrigos. Ahí están, esas son las seis maneras en que les pudieron haber dado sus abrigos. Este, claramente si a A le dan el de A, este no funciona. Entonces tiene que pasar que a B le hayan dado, a A le hayan dado o el de B o el de C, pero que pues no le hayan dado el otro a otro. Como aquí le dieron a C y aquí le dieron a B el suyo. Entonces son solo dos maneras, de seis maneras que hay de repartir los abrigos, un tercio de probabilidad de que a nadie le haya tocado el abrigo que era suyo. Y eso es todo. Es un problema del día muy chiquito. Ojalá te haya gustado, este, vamos a hacer muchos problemas. Si tienes, si quieres apoyar para que pueda hacer muchos problemas del día, tratar de hacer más edición y más cosas así, puedes entrar a Patreon y apoyar desde un dólar al mes para que esto siga continuando, siga siguiendo. Ok, entonces no olvides también ver los videos más recientes del canal y nos vemos pronto.